El capitán Orlando Hernández López, director de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, manifestó que en esta temporada vacacional habrá una serie de eventos populares en comunidades, por lo que dijo, habrá cercos de seguridad durante esta temporada para evitar disturbios. Normalmente nos estamos dando cuenta que se han incrementado las fiestas, como bien dicen ustedes, 15 años, bodas principalmente, entonces a este respecto aquí la presidencia municipal les pide a los organizadores de algún evento que tengan un resguardo, un resguardo permanente. Esto consiste en mandar de dos o más elementos, dependiendo la cantidad de gente que vaya a asistir al convivio. Entonces, una vez que se le da el permiso porque obtienen un resguardo, pues nosotros apoyamos con rondines por los alrededores, para protección de los elementos que tenemos ahí en el lugar y también para preservar el orden en los alrededores. Sí, nosotros en los recorridos que hacemos, pues vamos poniendo filtros en determinados lugares, precisamente para detener vehículos y hacerles las revisiones pertinentes. Hasta ahorita no hemos localizado ningún arma de fuego en el interior de los vehículos. Únicamente se detectan personas en ocasiones que van en estado inconveniente y se les detiene por faltas administrativas nada más, pero armas de fuego no.